Bueno, la Universidad Barrial busca las cosas que a la gente le importa desarrollar. Y este taller surgió de la necesidad de lo que las madres y los padres del lugar dijeron que necesitaban un poco desarrollar. Sabemos que los accidentes en la infancia son muy comunes, muy frecuentes, muchas veces con resultados trágicos. Y además, no solamente la muerte, sino lo que conlleva el hecho de que muchos chicos quedan con lesiones permanentes. Entonces uno trata de traer acá un poco la prevención, el hecho de que no sucedan estos accidentes en lo posible. Nosotros ya nos llamamos más accidentes, llamamos lesiones no intencionadas. Es decir, que son lesiones que se producen sin intención. Porque el accidente es otra cosa, el accidente es si yo estoy caminando por la calle y de pronto un rayo me cae, eso es un accidente, algo que no se puede evitar. Todas las otras lesiones pueden ser evitadas con prevención. Por ejemplo, un ejemplo claro, que la mamá no cocine con el bebé alzado al lado de la hornalla, eso es fundamental porque es un lugar donde fácilmente se produce el accidente. ¿Cómo ha respondido la comunidad a la propuesta? Maravillosamente bien. Nosotros tenemos la experiencia en el barrio Obrero que durante seis meses estuvimos dando talleres sobre cuidados de niños, para cuidadores de niños. Y en realidad fue magnífica la experiencia, donde todos aprendimos. Absolutamente, fue una cosa de un ida y vuelta permanente en cuanto a la relación con las personas. Y finalmente esas personas adquirieron, o sea, los futuros cuidadores de niños, han adquirido un certificado que determina que la Universidad Barrial les otorga y que va a ser entregado el lunes 3 del mes que viene, de diciembre, que les otorga para certificar que están aptos para cuidar niños. Porque han hecho todo el curso, lo han aprobado porque tuvieron un examen final y realmente para nosotros es una gran satisfacción que 18 mujeres, por el horario iba más mujeres que varones a las 6 de la tarde, hayan adquirido esa capacitación. ¡Gracias!